Hubo un tiempo donde las montañas eran más grandes que los sueños que podíamos escribir. Un día una idea llegó a nosotros y cambió nuestro futuro para siempre. Un pueblo que se atrevió a dejar atrás su pasado para convertirse en una ciudad que todo lo puede alcanzar. Una raza pujante que construía entre verdes paredes ideas que nos acercarán cada vez más a la modernidad. Medellín sentía como a pasos agigantados era llamada a convertirse en una ciudad líder y confiable para el exigente crecimiento del sector comercial. Abriéndose camino entre la fe y los sueños de los antioqueños, apareció el primer tranvía de mulas en 1887. Medellín logró encontrar un espacio en la historia, perfilándose como una ciudad moderna. Este primer sistema de transporte resultó innovador, pero no fue suficiente para el desmedido crecimiento de una ciudad con hambre de éxito. El sistema se vio derrotado en su intento de solucionar las necesidades de movilidad urbana de la época. Entre rieles y el estrepitoso pero mágico sonido de su locomotora, llegó el ferrocarril de Antioquia en 1906. Evidenciando la necesidad de encontrar un sistema alternativo que uniera nuestros valles y montañas. Además, que vinculara otros métodos como la energía eléctrica o el vapor. Las tres primeras décadas del siglo XX fueron pintando entre bellos paisajes el desarrollo de Antioquia, con el diseño de nuevas carreteras, construcción de nuevas edificaciones y una constante expansión urbana. Se hacía más evidente la necesidad de abrirle las puertas a un sistema de transporte más eficiente y económico. El tranvía eléctrico abrió sus alas y se proyectó como la opción más funcional para poder resolver el problema de movilidad del área metropolitana. Tras una compleja pero ilusionante transformación, se inauguró en 1921 la primera línea del tranvía eléctrico, la cual incluía un trayecto de 4.710 metros entre el Parque Berrío y la Plaza de la América. Este sistema de transporte contaba con una amplia oferta de trayectos que abrigaron los suelos de gran parte de nuestra ciudad. En 1929 comenzaron a evidenciarse los primeros tropiezos como el invierno, la falta de energía, las interrupciones en los recorridos, la economía y el escepticismo de la ciudadanía hacia una nueva opción de movilidad. La romántica y flamante edad de oro del tranvía se dio entre 1921 y 1935, pero la aparición de nuevas alternativas de transporte marcaron el triste ocaso de su extinción. La ciudad evolucionó a sistemas más económicos y ágiles. Trolebuses, buses y camiones se extendieron a lo largo de la ciudad, evolucionando el crecimiento urbano. La desaparición del tranvía eléctrico fue crónica de una muerte anunciada, como lo diría nuestro Nobel, pero su aporte fue fundamental para construir la ciudad que hoy respiramos. Su madurez y su coraza en términos de movilidad urbana se debe a la temprana ambición de progreso que profesamos orgullosos y que hoy nos lleva a aventurarnos a un nuevo capítulo del desarrollo urbano de Medellín.